La embarcación Río Miño de la Guardia Civil, perteneciente al grupo del Estrecho, Cádiz, ha interceptado una patera que transportaba 44 inmigrantes subsaharianos a 7 millas al sur de la isla de Alborán, Almería, dentro del mar territorial. La embarcación de la Guardia Civil consiguió detener al patrón de la embarcación y rescató y subió a bordo a los 44 inmigrantes sin esperar a la patrullera de salvamento marítimo, al encontrar bebés en su interior y existir mar de fondo en ese momento. A los inmigrantes rescatados se les facilitó agua y alimentos acomodándolos en la cubierta de vuelo, prestandoles además atención sanitaria por enfermeros de la tripulación, presentando todos buen estado de salud. El patrón detenido y los inmigrantes rescatados fueron desembarcados y entregados a la Policía Nacional de Almería.